Nos llegó este bebé, juguetito, de 80B, me ha dado el otro mundo, para jugar, todavía no estamos en la oficina ubicado, hemos ido poco a poco comprando cosas, faltan cosas por ubicarse, pero ya nos llegó esto, y obvio, lo empecé a abrir, pero me dije, vamos a grabarlo, porque este feeling de cuando uno abre, que yo he trabajado con los 80 desde que salió, hace como 4 o 5 años, 3 años, yo no sé, está como en el 2017 o 2016, cuando el huracán María, me llaman la cámara de los youtubers, los 80B, porque, otras cosas que ustedes han visto, si nos siguen en la página por Facebook y por Instagram, han visto las fotos que hemos ido posteando, les llaman la cámara de los youtubers, porque de hecho fue hecha pensando en las personas que hacen contenido en las redes sociales, así que, lo tengo, lo básico, básicamente, acá, acá, ahora, el lente, otras cositas que me deben estar llegando, eventualmente se las voy enseñando en el accesorio, porque pude invertir, podría haber invertido en una cámara más cara, pero, los que si ustedes piensan igual, lo cool de una cámara siempre son los accesorios, y, caramba, pues yo me dije, me compro la 80D, y en vez de comprarme una cámara más, ¿verdad? de mayor costo, invierto en lentes, accesorios, este, más lente, de, zoom de 18-55 que tiene, su corredita, una batería, y ahorita ya, bueno, normal, que emoción, ¿verdad? hay cosas que, que nos llegan, y nos están llegando, obviamente tengo que ubicar todo esto, por favor, síganle pichando a reguero, es que estamos entre trabajo, producciones, eh, familia, cine, Netflix, ¿todavía entienden? y, 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 no hemos, hemos ido poco a poco, pues limpiando, ubicando, este, pero nada me entusiasma más que esto, ¿verdad? no les pasa igual.